Siento tu piel y mi piel Siento el corazón vibrar cuando respiro tu aliento Mi boca pegada a mi boca en un choque violento Siento botas de sudor bajando por mi cuerpo Siento que se agotan mis fuerzas en un ciento por ciento Y estalla mi piel en pedazos al final del encuentro Que me entrego por completo al calzarse o recostado en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cuando el duende cuerpo Que se llena mi ser y me quiero perder en el tiempo Siento que contigo yo encuentro la paz cada vez que me entrego Y no estoy acabando de amar cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer me poniendo en la piel de tu cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Es que me invade el placer cuando yo siento tu piel y mi piel Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Soy tu esclavo lo confieso y me entregas en un beso la pasión que hay en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Llenando mi alma por completo hasta hacerme satisfecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Eres mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría y matas mi sufrimiento Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Y tu y yo moldeando el amor y mis manos regando el sudor que me corre por el cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Y seguimos quemando las sábanas aún después de cada encuentro ¡Gracias! 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 Siento 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 Que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Y tu boca pegada a mi boca Bebiéndote rota, rota, tengo un beso violento Siento Que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Me siento Me siento un hombre diferente porque tú has cambiado mi mente Siento 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 Que entro en otra dimensión cada vez que me entrego Y me pierdo en tu cuerpo que me vuelve medio cada vez que me entrego Y sigo amando y amando y amando de lleno de tu amor cada vez que me entrego Cabalgamos suavemente hasta el cielo y de repente cada vez que me entrego Todo el mirón que yo guardo lo derrama todo el día que me entrego Porque te amo de verdad Tú eres mi felicidad Y sigo amando y amando y amando de que eres mis límite Que te amo de verdad Tú eres mi felicidad Y sigo amando y amando de que me entrego